Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy voy a enseñaros algo bastante sorprendente que ha ocurrido en estos últimos días y es que han llegado a hackear un exchange y a sacar bastante capital de este mismo. En esto hemos podido llegar a ver bastantes criptomonedas afectadas y entre ellas se encuentra Hashibainu. Y como ya sabéis que siempre me gusta traeros noticias acerca de esta criptomoneda y demás, pues básicamente vamos a ver qué es lo que ha llegado a ocurrir y de qué forma podría llegar a afectarnos en el precio Hashibainu. Antes de nada quiero recordaros que podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo. Y es que para quien no conozca el canal de ZTrading estamos por aquí todos los días trayendo de 4 a 5 vídeos desde hace más de un año y medio hablando de diferentes criptomonedas, de nuevos proyectos criptográficos y analizando muchas noticias acerca de, como digo, muchas criptomonedas. Así que os quiero ver a todos por aquí y también decidos que en cualquiera de los vídeos que subimos al canal, en la descripción vais a tener nuestro grupo de Telegram. Un grupo en el cual actualmente somos casi 3.000 personas y estamos todos los días por aquí enviando información acerca de criptomonedas, noticias y muchas otras cosas. Así que no sé qué estás esperando, que no estás aquí dentro. Y es que como ya sabéis dentro de las criptomonedas muchas veces ocurren hackeos. Pues te pueden hackear tu cuenta, me pueden hackear a mí, que por cierto ya lo hicieron en el pasado, pueden hackear a cualquier persona y sacarle todo su dinero. Por eso siempre hay que ir con mucho ojo. Pero hay muchos hackers y personas que están metidas en este mundo de programación y demás, que a veces incluso pueden llegar a atacar a diferentes exchanges y sacarles una gran cantidad de dinero. Y eso es lo que ha pasado el día de hoy. Estaba por aquí en la página de CryptoBasic, que básicamente quiero darles un poco de mención, ya que la noticia la he sacado de ellos. Y como veis de repente he visto esto de aquí. BitTrue ha sido hackeado. Han sacado 172 billones de Shiba Inu, 320 Ethereum y 173.000 KNT y 310.000 de Matic. Vamos a ver la noticia y a ver qué es lo que ha llegado a ocurrir. Como vemos por aquí nos dicen BitTrue, un importante intercambio con sede en Singapur, ha sufrido un hackeo, lo que resultó en la pérdida de activos por valor de aproximadamente 22 millones. Esto incluye, como veis, a 172.000 tokens de Shiba Inu valorados en 2 millones de dólares. Las últimas 10 horas el perpetrador ha estado descargando activamente los activos desviados, es decir, ha empezado con toda esta venta. Como vemos, Void, un usuario anónimo de Twitter, llamó la atención por primera vez sobre el desarrollo, hoy después de una investigación en cadena. Una billetera desconocida recibió 22 millones en 6 activos diferentes en una billetera caliente de BitTrue, como vemos todo lo que tenemos por aquí. La billetera desconocida luego transfirió todos estos activos a la dirección identificada como BitTrue Deiner y hoy incluidos los 172.500 millones de Shiba Inu. La firma de seguridad de la blockchain destacó esta tenencia, la billetera de BitTrue Deiner y procedió a volcar la mayoría de los activos. El explotador descargó 22.500 millones de Shiba Inu por valor de más de 250.000 dólares en 6 transacciones que involucraron a 2.000 millones de Shiba Inu, como vemos por aquí, y los han ido sacando luego a la página de Uniswap. Después de las liquidaciones, las direcciones de BitTrue Deiner ahora tienen 150.000 millones de Shiba Inu por valor de 1.690.000 dólares y que representa su mayor participación individual al momento de la publicación exceptuando a Ethereum. Como vemos, BitTrue ha emitido un comunicado explicando qué era lo que ha llegado a ocurrir y de qué forma ha llegado a afectar. Como podemos ver, el hecho de que haya alguien con 2 millones de dólares dentro de Shiba Inu puede llegar a generar que en algún que otro momento podamos llegar a tener un gran mechazo rojo y que esto básicamente despierte una reacción en cadena. Si no sabéis lo que es esto, es que básicamente tú puedes acabar vendiendo 2 millones de dólares. Lógicamente vas a tener una vela roja, vas a hacer que haya una pequeña caída y de repente en el momento que haya esta pequeña caída, hay mucha gente que está siempre mirando gráficas que lo tienen en el móvil, que pasa cualquier cosa. Ya nada que baja, un poquito todo lo que viene siendo su operativa, acaban vendiendo. Por norma general, suelen ser personas que acaban de entrar en el mundo de las criptomonedas que no tienen ni idea de cómo funciona esto, que han visto que hay gente que se ha hecho millonaria y simplemente depositan dinero y dicen, voy a ganar. Y en el momento que van a la contra y empiezan a perder, como nadie quiere perder dinero lo que hacen es cancelar, sacar su dinero con pérdidas y ya está. Si esto lo empiezan a hacer muchísimas personas, lo que acaban haciendo es que haya una vela mucho más grande y esto puede provocar que como tú cada vez vas viendo que el precio cae más quieres sacar también tu dinero. Lo saca uno, otro, otro, otro. Y en estos mismos días hemos estado viendo que a nada que ha caído algo el precio han habido ballenas que han acabado vendiendo una cantidad bastante importante de tokens. Así que es probable que a lo mejor enganchemos con alguna ballena y puede llegar a ser un punto bastante preocupante. No creo que vayamos a entrar en pánico ya que como digo han estado vendiendo ballenas y por el momento lo han ido haciendo poco a poco y no han despertado ese pánico pero nunca se sabe. Hay que tener mucho cuidado. Pero como vemos por aquí nos dice Bitru respondió con una declaración oficial poco después de que se hiciera pública la brecha de seguridad reconociendo el ataque. El intercambio aclaró que el exploit se dirigió a una de sus billeteras calientes y aún así enfatizó que esta billetera representaba menos del 5% de sus activos totales y que sus otras billeteras no se ven afectadas. Y es que lógicamente aquí podemos llegar a ver una preocupación a lo mejor en Ethereum, en Shiba Inu o en cualquiera de las otras criptomonedas que simplemente se ha llevado el dinero. Pero el problema principal lo tiene Bitru que básicamente si hemos tenido problemas con FTX que decían que sacaban el dinero o pasaba cualquier historia, ahora mismo este proyecto tiene en algunas criptomonedas menos dinero del que debería. Eso quiere decir que si de repente todo el mundo empieza a intentar sacar dinero podría llegar a obtener algo de lo que viene siendo pues básicamente un problema, ¿no? Porque se quedan con las cuentas un poco más a cero, quiere sacar todo el mundo dinero, no tienen. Imagino que para ser 2 millones o incluso 20 millones sacarán dinero de donde sea, pero la cosa puede acabar complicándose un poquito. Como vemos en el comunicado de prensa oficial, el equipo de Bitru dijo que tomaron medidas rápidas para contener la brecha y minimizar su impacto. El intercambio anunció la suspensión de todos los retiros hasta el 18 de abril y prometió compensar a todos los usuarios afectados por el ataque. Actualmente se está llevando a cabo una investigación y es que el hackeo reciente se produce apenas 4 años después de que Bitru sufriera un exploit que provocó la pérdida de más de 4 millones en ADA y XRP. No sabemos de qué forma lo están haciendo, no sé qué brecha de seguridad habrán conseguido romper para intentar adentrarse en todo esto, pero sí que es verdad que tenemos aquí un fuerte problema. La otra vez eliminaron 4 millones, lo hackearon, se los llevaron a su casa y actualmente hemos podido llegar a ver que han llegado a sacar más de 20 millones. Así que tened mucho cuidado para las personas que tengáis vuestro dinero en Bitru y demás porque con tantos ataques, brechas de seguridad y demás, es probable que ahora tan solo hayan sido esta cantidad, pero quién sabe lo que puede llegar a pasar en un futuro. Es por ello que siempre he recomendado el hecho de que si tenéis dinero en diferentes exchanges o en diferentes incluso criptomonedas, es lo mejor. Tenerlo todo bastante repartido por si os pasa como esto, ya habéis visto que ellos en esa cuenta tan solo tenían un 5% del dinero, pues básicamente hacer lo mismo. Iros a 10 exchanges, poneros en cada uno de ellos un 10% de todo vuestro dinero y si algún día acaban bloqueando, se quedan sin fondos, acaban siendo una estafa, pasa cualquier historia, te van a fastidiar un 10% de tu capitalización, pero no vas a estar como esta gente que ha acabado perdiendo su casa, su piso y mil historias más. Así que la verdad que esto ha sido una noticia bastante complicada y espero que lógicamente la gente no le dé por ahora a criticar a BitTru y demás, ya que por lo que hemos visto en el comunicado, que me lo he estado leyendo antes, parece ser que están tomando ya medidas para arreglarlo absolutamente todo y como nos han dicho también aquí, el día 18 se espera que todo ya esté renaudado, que todo empiece a funcionar y que ya no haya ningún tipo de problema. Así que otro día más en las oficinas, otro día más en el mundo de las criptomonedas y esta vez delante de un hackeo masivo de diferentes proyectos criptográficos. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, espero que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.